Bien, nosotros ayer estábamos adelantando parte del material que se había registrado en el último fin de semana con la fiesta de los 205 años de la independencia de nuestro país hermano chileno. Nosotros dialogamos con la presidenta del centro chileno, la señora Alicia Vera, que esto nos comentaba. Pero un poquito triste por lo que ha caecido en Chile, el terremoto tsunami. Eso también nos afecta a nosotros de alguna manera. Por eso hoy en el día de hoy nos organizaron algo más, más allá de la fiesta. Sí, hoy fue así todo tranqui porque como que estábamos un poquito sensibles a eso, tenemos familias allá. Gracias a Dios están todos bien, pero eso hace que uno por ahí se baje el ánimo. Bueno, a pesar de toda esta tragedia, de todas estas fatalidades naturales, aquí siempre firmen el centro de residentes festejando el Día de la Independencia. Sí, obviamente, porque el chileno siempre se levanta, así esté en el piso, igual se levanta y festeja, igual no se olvida de su aniversario, jamás. ¿Cuántos son los chilenos que están viviendo actualmente acá en Pico Troncuado? Mira, yo en este momento no te podría dar un número exacto, no lo sé. Realmente, si te digo, te miento, te invento, pero no, no lo sé. Pero somos muchos, sí. También hablamos con una de las socias fundadoras, la vecina Adriana Sotelo. Mira, un poco triste, porque tengo mi familia en Chile, mis hermanos, soy la hija mayor que ha volado más lejos, pero por lo menos me siento bien, esta es mi segunda casa. Soy socia de Talicia porque el primer blog que lo puse yo, con mis compañeros viejos, que creo que los conoces, Luis Cifuente, Miguel Sandoval, Verónica, la esposa. Así que con ellos siempre andamos para arriba, para abajo, haciendo algunas cosas. Pues ahora, no sé, por motivos no habrán podido venir, porque estuvieron hasta tarde trabajando, decorando para poder festejar nuestra patria, a pesar del dolor y las fuerzas, tener fuerzas para poder trabajar, ¿no? Y a pesar de todo ese dolor hoy acá, celebrando a su patria. Estamos celebrando a nuestra patria y darles muchos abrazos, muchas fuerzas, como nosotros los damos fuerza acá, para tener lo que estamos festejando. Bueno, felicidades Adriana, feliz Día de la Independencia para todo Chile, y viva Chile en esta situación. Viva Chile, mierda, dije en el paisano.